¡Suscríbete! ¿Qué pasaría si me quedo sin gasolina? ¿Qué pasaría si no puedo pagar la casa? ¿Qué pasaría si me asaltan, si me violan, si me raptan? Siempre con miedo y siempre pensando en lo peor que puede pasar. Cuando lo correcto es hacer exactamente lo opuesto. Vamos a convertirnos en paranoicos a la inversa. Es un concepto que trajo Jack Canfield y yo leí hace como 10 o 12 años en su libro de Success Principles que lo publicó en el 2005. Y él habla de Clement Stone que era una persona sumamente exitosa. Y él decía que siempre que salía a la calle, él pensaba que todo le iba a ir bien. Y es un concepto muy interesante. Porque ¿qué pasaría si cada vez que sales a la calle pensarías que lo mejor que pueda pasar es lo que te va a pasar? Se ha probado que nosotros atraemos personas y situaciones que estén vibrando a la misma vibración que nosotros. Y nuestra vibración depende de nuestros pensamientos. Así que si estamos esperando lo peor en todo momento, lo más probable que lo peor llegue a nuestra vida. Y al revés, si pensamos que lo mejor es lo que puede pasar, usualmente así es. Por eso Henry Ford decía, si tú crees que lo puedes hacer o si tú crees que no lo puedes hacer, usualmente estás en lo correcto. Acuérdate que el universo realmente lo que está haciendo es apoyándote para que logres tu propósito de vida. Si no te gusta lo que te está tirando el universo, es que no te has metido dentro de ti, no te has puesto a introspeccionar para ver cuál es tu propósito de vida. Porque tú viniste aquí con un propósito y la vida te está apoyando a alcanzar ese propósito. Si te acuerdas o no de eso, eso es un tema para otro video. Pero lo importante es que sepas que si la vida no te está apoyando o tú entiendes que no te está apoyando, es simplemente que te está diciendo no es por aquí tu propósito de vida. Tu propósito está en otro camino. Así que toda la adversidad son bendiciones disfrazadas. Tienes que saber que todo lo que te ocurre, lo bueno y lo no tan bueno según tu percepción, está ahí para apoyarte, para que crezcas. Si tú no tuvieses que aprender nada en este planeta, no estarías aquí. Viniste con un propósito y esos propósitos se aprenden poco a poco. Mientras más rápido decidas adentrarte, meditar, contemplarte, preguntarte, conocerte a ti mismo, más fácil va a ser la vida, porque el compás y el mapa para el tesoro que estás buscando está dentro de ti. No lo busques en más ningún lugar. ¿Te despidieron del trabajo? A lo mejor eso es una oportunidad para conseguir el trabajo de tus sueños, para reinventarte, para trabajar por cuenta propia, o a lo mejor para mudarte del país con mejores salarios o mejores oportunidades. Te dio cáncer, que eso hoy en día lamentablemente es muy común. Vas a tener que ajustar tu vida, tu alimentación y reorganizarte para poder curarte lo antes posible. Existe la posibilidad que esa reorganización de tu vida te ayude o te apoye a ver lo que verdaderamente valoras en tu vida. Si no te daba el cáncer, no ibas a averiguar las cosas bellas y los detalles maravillosos que tenemos a nuestro alrededor. Si buscas, encuentras. Es importante tener una expectativa, que es una palabra que me gusta, la expectativa y la certeza. Tú estás con la expectativa de que algo va a ocurrir y tienes la certeza de que es tuyo, que son más o menos lo mismo. Tienes que tener la expectativa, ahí es que está la magia, la expectativa. No solamente decir, ah, todo esto es bueno y me siento mal y con miedo. No, no, es que tienes que sentirte bien. Tienes que creerte que lo que va a ocurrirte es lo mejor para ti. Y esa expectativa es lo que hace que esas oportunidades lleguen a tu vida. Y a través de la acción es que tus sueños se hacen realidad. Espera lo mejor, ataca los problemas y toma acción hacia tus sueños. Todos los días, lunes a domingo. Todos los días tienes que acercarte un poco más a tu meta. Y lo que te ocurra es porque te conviene, no te desmotives, date media vuelta y continúa adelante. Así que en conclusión, es tu deber ver lo bueno en todas las cosas que te pasan y en todas las personas que se acercan a tu vida. Y siempre pregúntate, ¿qué oportunidad hay aquí para mí? ¿Cuál es la oportunidad detrás de este problema o de esta situación? Y al preguntarte, vas a tener la respuesta. Comienza a conocerte. Dedícale tiempo a tu interior. Y el mapa de tu vida va a estar claro. Vas a saber a dónde ir. Y vas a ver que realmente el universo lo que está haciendo es apoyándote en tu propósito de vida. Hasta aquí el video de hoy, amigos y amigas. Espero que les haya gustado. Si no lo han hecho todavía, suscríbete a este canal. Compártelo con tus amigos y seres queridos. Y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!